Si me quieres de verdad Abrázame cariño mío Quiero tenerte a mi lado Si me quieres de verdad Si me quieres de verdad Bailemos juntos hasta la luna Con el ritmo sabrosol Si me quieres de verdad Juntos bailemos al ritmo del sol Salsa merengue con ritmo de amor Tu cuerpo cerquita de mi corazón Bailando merengue con pasión Abrázame si me quieres Y bésame si me quieres Que sabroso si me quieres A merenguear si me quieres Abrázame si me quieres Y bésame si me quieres Que sabroso si me quieres A merenguear Si me quieres de verdad Apriétame cuando bailemos Quiero tenerte a mi lado Si me quieres de verdad Si me quieres de verdad Dímelo viejita mía Quiero oír sentir tus labios Si me quieres de verdad Juntos bailemos al ritmo del sol Salsa merengue con ritmo de amor Mi cuerpo cerquita de mi corazón Bailando merengue con pasión Abrázame si me quieres Y bésame si me quieres Que sabroso si me quieres A merenguear si me quieres Abrázame si me quieres Y bésame si me quieres Que sabroso si me quieres A merenguear Y bésame si me quieres Abrázame si me quieres Y bésame si me quieres Que sabroso si me quieres A merenguear si me quieres Abrázame si me quieres Y bésame si me quieres Que sabroso si me quieres A merenguear Abrázame si me quieres Y bésame si me quieres Que sabroso, si quieres, a merenguear Básame y bésame Que sabroso, si quieres, a merenguear Es toda cosa, mija Gracias por ver el video